Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues está causando mucha controversia este video que acabas de ver, donde vemos a Harry Style, este actor, cantante, británico, que al irse a sentar al lado de Chris Pine, este actor, pues en la premier de la película Don't Worry Darling, durante el festival de cine de Venecia, pues se alcanza a ver que muy ligeramente, de manera muy sutil, muy elegante, hasta los británicos para escupir son elegantes, pero se alcanza a ver como le escupe a Chris Pine, y Chris Pine, vemos aquí su expresión, como siente la ofensa, porque no fue el gran escupitajo, pero es la acción, la intención, y vemos aquí su cara, como Chris Pine aquí hace sus ojitos así de, ay mendigo, me escupiste, y Harry Style, pues se desabrocha su saco, se sienta muy tranquilo, pero las cámaras captaron este momento, y ya se está hablando de que Harry Style y Chris Pine, por alguna razón que no sabemos todavía, porque esto, pues se va a revelar, se traen pique, no se llevan bien por alguna cosa, ya sabes, de egos, de trabajos, de agendas, se quitaron alguna novia, algún novio, no lo sabemos, algún desaire que le haya hecho, ya haya hecho Chris Pine a Harry Style, para que él haya tomado esta acción de escupirle, muy sutilmente, eso sí, hay que reconocerlo, hasta los británicos son elegantes para escupir, mira, le escupe así de una manera muy delicada, pero Chris Pine aquí podemos ver en su expresión facial, y también en toda su expresión corporal, cómo siente el escupitajo, cómo siente la grosería, antes no le metió una bofetada o un golpe, como Will Smith a Chris Rock, se contuvo, pero de que le escupió, le escupió, ¿por qué? todavía no lo sabemos, pero aquí está la controversia, ¿por qué Harry Style actuó de esta forma en contra de Chris Pine? ¿ustedes qué opinan?